Bueno, a esta hora saludamos con Gustavo Yalc, presidente del Consejo de la Judicatura. Buenos días, doctor Yalc. Bueno, usted estuvo aquí y estuvo escuchando lo que el señor Hernán Ulloa y también el ex juez Richard Proaño han denunciado aquí. Y hay otras también denuncias que hicieron ayer otros ex jueces en torno a supuestas influencias por parte del Consejo de la Judicatura en decisiones que han tenido que tomar, sobre todo en esos casos complicados que relacionan a gente cercana al gobierno o en temas de corrupción. Janet, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Creo que es de justicia poder aclarar esas cosas que se acaban de escuchar. Menos mal vengo de tres días de vacaciones, que a uno le da mucha paciencia. Con la mente clara, sí. Así es, no como un mes de vacaciones como usted. Yo vengo muchísima más clara que usted para que haga. Tres días son suficientes también. Para mí son suficientes tres días. Pero mire, yendo a este punto, las denuncias que hemos escuchado, tres aspectos quisiera puntualizar. Uno, son denuncias muy graves, tienen todo el derecho de presentar las pruebas pertinentes. Pero segundo, las personas aludidas también tendrán todo el derecho de tomar las acciones penales contra quienes les presenten denuncias infundadas. Dos temas muy importantes. Denuncias muy graves, presentan las pruebas. Segundo, las personas aludidas tienen todo el derecho de presentar las pruebas de descargo y en su momento las acciones penales contra quienes les hayan querido ofender o dañar su buen nombre. Pero tercero, lo de fondo, Yanet, veamos, y esto no se ha hablado todavía suficientemente, ¿por qué salieron estos jueces? En el caso del doctor Proaño, como le decía hace un instante, yo no voy a pronunciar, porque el doctor Proaño fue destituido cuando no estábamos en este Consejo de la Judicatura. Esto ocurrió en el año 2012, hace cinco años, y nosotros no éramos funcionarios del Consejo de la Judicatura. Quienes les destituyeron podrán dar su versión de por qué lo hicieron. En todo caso, él ha dado algunas pistas que fue por haber actuado en un proceso donde había sido recusado. En todo caso, quienes destituyeron podrán dar las razones. Lo que sí no voy a hacer, voy a hacer referencia, Yanet, y es muy importante, que en esa rueda de prensa que se hizo el día de ayer o anteayer, participaron 11 personas que fueron sancionadas por este Consejo de la Judicatura. Algunos de ellos sancionados por este Consejo de la Judicatura. ¿Pero qué hicieron? Por ejemplo, hay una doctora Pinar Gote que dice que le han destituido porque declaró la nulidad de un proceso. Esto no es cierto. Ella declaró la nulidad de ese proceso. En el caso llamado Fondos Globan, donde estaban en juego 57 millones de dólares, la Corte Provincial ratificó esa nulidad, pero ella no fue destituida por aquello. El Consejo no se mete en los temas jurisdiccionales de criterio del juez, que puede ser bueno o mal criterio. Ella fue destituida porque sobre la base de esa misma nulidad por la cual ella perdía competencia, pretendía dejar sin efecto un acto urgente por el cual se habían retenido 57 millones de dólares de una empresa acusada de lavado de activos. Esa es la razón disciplinaria por la cual, verificando con el debido proceso, se tomó una decisión de destitución. Es más, la doctora está enfrentando un juicio penal en este momento. La Corte Nacional de Justicia le llamó a juicio. Otra inhabilidad para ejercer el cargo es de haberse llamado a juicio. Entonces, mire, las cosas hay que decirlas completamente. Si quisiera hacer un alto por lo que escuché que ella dijo, obviamente no me puedo meter en los detalles ya legales de por qué, cómo, cuándo y qué pruebas se presentaron, y etcétera, etcétera. Es más, no conozco el tema, no recuerdo el tema de estos fondos global, así que mal yo podría entrar en detalle. Pero hay algo que dijo que me preocupó, y dijo que este señor Pablo Martínez entró a su despacho y prácticamente la presionó para que pueda... O sea, independientemente de que la juez haya estado actuando bien o mal, eso ya la justicia lo determinará. Así es. Sí me parece como raro que un funcionario del consejo tenga que entrar a un despacho a poner contra la pared, y es un decir, no es que físicamente haya ocurrido eso, a una juez. No me doy idea, en el periódico se recoge una versión de la doctora que dice que le sacaron de su asiento, se sentó un funcionario, redactó por ella la sentencia y le obligaron a firmarlo. Un relato increíble. Bueno, tendría que probar todo aquello, sería gravísimo que eso hubiese ocurrido, pero tendría que probarlo. Eso ya le respondí en el primer punto. Si alguien tiene pruebas de aquello, tiene que presentarlo. Es su obligación hacerlo, y se tomarán las medidas pertinentes en su momento. Pero según, si eso es falso, también las personas tendrán todo el derecho de tomar las acciones penales pertinentes. 57 millones de dólares en juego en un caso, sorprendentemente contra todo derecho, tratando de dejar sin efecto un acto urgente que nada tenía que ver directamente con el proceso que fue directamente declarado nulo. Pero además, adicionalmente... Pero también es como, o sea, llama la atención. ¿Por qué le digo, doctor? O sea, no vamos a poder aquí como tratar caso por caso. No, no, pero sí podemos decir unas cosas que son relevantes. Por ejemplo, ¿por qué fueron destituidos? Ahí estaba en la rueda de prensa un doctor Cogitambo. Doctor Cogitambo, juez del empalme, sin ninguna competencia en Naranjal. Además, juez suspendido, estaba suspendido temporalmente, no tenía competencia para hacerlo. Por ejemplo, ¿qué hizo el juez Cogitambo? Declaró el embargo de una zona urbana de Naranjal, afectando a miles de ciudadanos que presentaron la queja. Esos son los casos que se han presentado en el Consejo de la Judicatura y que han sido sancionados. Por eso nosotros estamos proponiendo, Janiel, que los jueces destituidos por este tipo de cosas que no son simplemente ignorancia manifiesta o negligencia manifiesta, va mucho más allá. Sus bienes sean auditados. Le vamos a pedir al doctor Pablo Celi, Contralor General del Estado, que audite los bienes de los funcionarios del Consejo de la Judicatura, los míos que ya se ha hecho, que lo vuelvan a hacer, y de todo juez que se ha destituido. Y empecemos por estos 11 jueces que salieron en rueda de prensa. Veamos sus bienes. Adicionalmente, vamos a darle seguimiento. ¿Usted tiene alguna duda? ¿Tal vez hay enriquecimiento ilícito allí? Vamos a verificarlo, que la Contraloría lo haga. Lo que usted está afirmando, se está insinuando, que podría haber recibido dinero para poder sancionar de una u otra manera. Es que los temas no pueden agotarse solo en el tema disciplinario. Fíjense que hay algunos jueces o exfuncionarios que hacen quedar mal a los buenos funcionarios judiciales, que a veces les importa muy poco la destitución, su vida ya está arreglada. Entonces la destitución hasta casi que es la sanción menor. Entonces los temas hay que darle seguimiento tanto en Fiscalía como en la Contraloría General del Estado. ¿Por qué no lo han hecho? Hemos enviado. O sea, si usted tiene ese conocimiento de esta actuación, supuesta actuación de estos jueces, que podrían tener enriquecimiento ilícito, ¿por qué lo denuncia ahora y no lo denuncia en su momento? No, no, ya lo hemos hecho. Lo que le digo es que vamos a dar seguimiento a lo que hemos denunciado en la Fiscalía. Y por ejemplo, fíjense, hay otro caso de una doctora Núñez, ella sí, de la Corte Provincial, ella sí que manipuló el sistema informático de la función judicial y que ahora pretende volver a la función judicial a través de la Corte Constitucional. Y nos llama la atención que el manifiesto, que no creo que haya sido un abogado el que redactó de este comité de ex jueces, está dirigido a la Corte Constitucional. Entonces hay que estar alertas, alerta a la Corte Constitucional y a la ciudadanía de que estas personas descalificadas para administrar justicia en nombre del pueblo ecuatoriano no vayan a regresar con el tipo de acción constitucional. Yo creo que en la Corte Constitucional hay gente decente, también hay gente decente. Espero que sean la mayoría que eviten que malos funcionarios vayan a regresar a la función judicial, que ya han demostrado que no están capacitados para administrar justicia en nombre del pueblo ecuatoriano. Así que aquí tengo todo. Le voy a dejar. El juez que... Le voy a dejar todas estas carpetas de qué es lo que hicieron estos 11 jueces. Para que quede que usted, que es una entrevista de investigación, para que le vea claramente Bueno, pues ahora parece que sí se va a poder hacer investigación, le recibo, porque antes me servía para acumular y adornar así... Con nosotros, en nuestras funciones públicas, usted siempre ha podido hacerlo correctamente, usted lo sabe. No, doctor. Y lo ha sabido reconocer. Realmente no ha sido posible, ha habido muchos casos de corrupción. Al menos en nuestra gestión, en mi trabajo, usted siempre dio toda la apertura, siempre gané. No, yo no puedo decir nada de usted en lo personal, pero yo creo que sí tienen que reconocer que ha sido muy difícil hacer periodismo de investigación, porque pues el acceso a las pruebas, a los documentos no ha sido fácil. Y no hablo solamente del Consejo de la Judicatura, sino del Estado en general. Sin embargo, le agradezco mucho por dejarme esa carpeta, yo la voy a revisar. ¿Le puedo dar un último ejemplo? Un último ejemplo de un juez destituido por no asistir a audiencia pública. No ir a una audiencia es frustrar el derecho de los ciudadanos, es una falta gravísima. Y si es que hay una fuerza mayor, por supuesto que no va, que no puede irse, justifica su fuerza mayor. Él dijo que no fue porque su esposa estaba gravemente enferma. En el proceso se determinó que la enfermedad de la esposa era a pie de atleta. Entonces eso es una burla al sistema judicial y evidentemente terminó de destituir. Ahora, doctor, también si ya nos ponemos a investigar y analizar a fondo, que no lo vamos a poder hacer aquí en estos minutos que nos quedan, pero realmente sí llamó la atención en estos últimos 10 años cómo los distintos funcionarios del Consejo de la Judicatura, no quiero hablar en particular de nadie, pero sí sorprendieron con que en los casos de corrupción en donde se denunciaba en contra del gobierno a personas allegadas al gobierno, siempre se sancionaron a favor de esas personas y en contra de los denunciantes. A los denunciantes se les persiguió, a los denunciantes se les encarceló, se les sacó del país. En fin, ha habido una coincidencia allí que en el momento en que se trataba de denunciar a alguien del gobierno, puchicas, o sea, había un movimiento general y esa pobre persona quedaba frita, aplastada. Janet, eso no es correcto. Disculpen, usted mismo dice que no puede hacer alusión a un caso en particular, hace un comentario en general. Está bien, es su opinión y yo la respeto, pero vamos a los argumentos. Habría que poner un caso en particular, un ejemplo concreto. Hay muchos ejemplos que yo le podría poner donde es al revés, donde más bien lo que pretendía el gobierno de turno salió al revés. La doctora Mary Zamora, por ejemplo, fue declarada inocente. La señora Manuela Pic no fue deportada por la justicia, se negó su deportación porque se verificó que había un proceso policial que no había sido correcto. Tiene así muchos ejemplos. En las funciones judiciales del Ecuador y del mundo, los políticos y la gente ganan y pierden juicios. Lo importante es que sea transparente y bien argumentado. Le quiero comprometer públicamente aquí al frente de mi público, que está muy atento seguramente a lo que usted está diciendo, porque como digo, yo creo que tenemos que traer casos en particular para poder analizarlos y liberar de las dudas que hayan alrededor de la actuación de la justicia. Con todo gusto, Janet. Pero siempre y cuando yo le responderé. Usted me trae los suyos, yo le traigo los míos. De acuerdo, pero en el ámbito de mi competencia, porque yo respetaré la competencia de otros. Por ejemplo, el Consejo no hace investigaciones preprocesales y procesales penales. Eso lo hace la Fiscalía. Usted invita al doctor Baca, Carlos Baca, y le responderá de aquello. Por supuesto. Yo le responderé de todas las actuaciones en el ámbito de competencia del Consejo de la Judicatura, de todas estas destituciones que ha significado una autodepuración de la función judicial y de otras acciones que sean de la competencia del Consejo de la Judicatura. Con todo gusto. Yo creo que hay que traer, que usted tiene toda la razón, hay que traer casos particulares y analizarlos. Con el mayor gusto. Comprometido entonces. Bueno, a ustedes muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros.